Sin embargo la joven se encargó de llevar calma y publicó una imagen del clásico lobo marino de la ciudad de Mar del Plata. Indiana y Luca pasaron varias semanas juntos ya que la hija que tuvo Fawian junto a Nicole Newman decidió pasar Navidad y Año Nuevo en casa de su papá porque según trascendió. La relación de ella con su mamá no sería la mejor. Tanto fue así que decidió no viajar con su mamá a Punta del Este. Lugar donde Nicole vacacionó junto a su pareja, Manu Urcera y las hermanas de Indiana, Allegra y Cianna. En las últimas horas, el exjugador de fútbol mostró en sus redes sociales el ansiado reencuentro entre Indiana y Luca tras pasar varios días separados, el reencuentro tan esperado. Decía la frase que acompañaba a la tierna imagen de ambos hermanos abrazados. Los diferentes programas admitieron que la joven decidió irse a vivir con su papá debido a que Nicole es muy estricta con el tema de la comida pero si bien este era el tema general del que se hablaba otros admitían que podría tener una mala relación con el novio de su mamá y piloto de turismo carretera, José Manuel Urcera. Esto no se sabrá pero algo es cierto y es que Fabián llevó tranquilidad al publicar la imagen de su hija que nuevamente está compartiendo el tiempo con su pequeño hermano. Resta esperar si en algún momento también habrá una charla y un reencuentro con su mamá tras todos los rumores que se manejan en los distintos programas de espectáculos.